Nuestro grupo tiene mucho carácter, tiene un compromiso máximo. Esto va a ser un teste muy, muy exigente a nosotros. Va a ser un gran partido y, por cierto, vas también ver una América muy, muy sólida y muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!